Mati, tenemos información con respecto a eso y ahí estamos con Marcelo Morales, subdirector del hospital. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos acá con Matías Aguad y le queríamos consultar respecto a ese tema, ¿no? Bien, bueno, la verdad es que nosotros hemos visto con alguna preocupación, porque tenemos un control epidemiológico semanal de la casuística de los accidentes y los números de accidentes que tenemos y los medimos semanalmente. Y hemos visto que durante la realización de los partidos aumentan los accidentes de tránsito por los pacientes ingresados a los servicios de emergencia. No sé si usted tiene un gráfico que yo le pasé ahí. Lo tenemos, a ver si lo podemos ir mostrando. Yo lo pongo por ti también. Sí, ya lo ponemos nosotros desde acá, pero me gustaría que podamos resumir o por lo menos contar el porcentaje. Por ejemplo, le pongo un dato, ¿cómo ha sido la cronología en los cinco partidos, digamos? A ver. En el primer partido, por ejemplo, hubo un aumento del 27% de accidentes en relación a los miércoles anteriores. Ahí se lo puede ver. Sí. En el segundo partido no hubo aumento. En el tercer partido hubo un aumento del 70%, lo cual nos ha preocupado bastante. En el cuarto partido un aumento del 100%. Mucho. Y en el quinto partido hubo un aumento del 140%. Esto nos ha llevado a que en la semana hemos tenido un ingreso de 500 pacientes aproximadamente por accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito y otro tipo más, por supuesto. Cuando hablamos de accidentes de tránsito, que es lo más significativo y generalmente esto está derivado un poco también de los festejos que la sociedad hace y que luego sale a conducir fundamentalmente. Entonces nos ha preocupado tremendamente. Sí, entiendo. Los datos entonces, para repasar. El primer partido mostró un aumento en la cantidad de siniestros viales, o sea, personas accidentadas, de un 27% respecto del miércoles anterior a ese día. ¿Verdad? Después, en el segundo no hubo aumento, en el tercero, vos decís, un 70%. Siempre tenemos que comparar con el día de la misma semana, pero la anterior. A la semana anterior. Perfecto. De la semana anterior. Perfecto. Y ahí se va viendo que va aumentando semana a semana, ¿no? Claro. Va aumentando, claro. Y el último partido fue muy significativo. Quizás también haya coincidido con que era un día feriado, no lo sabemos. Claro. Entonces, ese aumento en el siniestro, sobre todo en relación a las fechas postpartido, nos preocupa tremendamente. Por eso hemos logrado una campaña de promoción a nivel provincia para que no se conduzca en estado de hebridad, se mantenga. Eso te iba a preguntar, ¿tiene que ver con el alcohol? Digo, de estos 500 pacientes que vos decís, todos venían, vos, de algún festejo por la selección, pero digo, ¿qué porcentaje había ingerido alcohol, por ejemplo? No, no, no. Ese dato no lo tengo discriminado, pero no es todo relacionado con el paciente del alcohol. O sea, es la euforia, es el festejo, el momento posterior. Y el incumplimiento de las normas de transistomatía. O sea, nosotros vemos a diario, yo tengo otro gráfico, no lo puedo mostrar acá, pero nosotros tenemos en esos 500 casos que ingresaron en la última semana con siniestros viales a nuestro hospital, el 83% han sido accidentes de moto. Claro. Se mantiene ese parámetro, ¿no? Se mantiene, sí. Oscila siempre entre un 70, un 80, un 85%. Licenciado, y le pregunto, con respecto a estos ingresos en el hospital, pospartido, ¿hubo algunos con complicaciones cardíacas, con problemas que hayan significado algún, digo, por el sobresalto, por el nivel también, ¿no?, de euforia que se ha vivido en los últimos encuentros, sobre todo este último? No, no, no lo podemos identificar que así es así. Sí, no hemos tenido ninguno que se lo identifique como tal. Claro. Pero tenemos nosotros, no se olvide que tenemos una unida neurocardiovascular, no ingresa pacientes con patologías cardíacas y neurológicas, y eso es constante, es una constante, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que mañana va a haber un nuevo partido, ¿la recomendación de ustedes como médicos, como especialistas, cuál es? La recomendación es que cuando termine o finalice el partido, las personas conduzcan con normalidad, si lo tienen que hacer, si han ingerido bebida alcohólica, no conduzcan, siempre acudir a un conductor responsable, respetar el uso de casco y el número de personas que deben subirse a una motocicleta, usar el síndrome de seguridad, respetar la norma de tránsito, usar los semáforos rojos, todo lo que sabemos que tenemos que cumplir y que cuesta tanto cumplir, por eso tenemos estos indicadores. ¿Está discriminada la cantidad de personas, digo, por edades o por algún tipo de dato que nos permita aproximarnos más a ese público que después termina accidentado? Bueno, siempre el promedio ronda entre los 19 y 18 y 33 años. Claro, gente joven. Es el promedio que siempre oscila en todas las semanas. Licenciado, lo queríamos cambiar de tema y hablar justamente de esta información que acabamos de dar.